¿Qué es la escalas pentatónicas? Estuvimos viendo un poco las posiciones, cómo eran las cinco posiciones y cómo quedaban las cinco posiciones unidas en un solo gráfico. Vamos a recordar un poquito que en la guitarra hay ciertas notas que se repiten en otras cuerdas. Por ejemplo, el Mi de la primera al aire se repite en la segunda, en el cinco, luego en la tercera, en el noveno, en la cuarta, en el catorce, en el décimo cuarto. Y así muchísimas notas más se van repitiendo en otras cuerdas, que es lo que nos permite tocar la misma escala en diferentes lugares. Por ejemplo, La, Do, Re, Mi, Sol Se puede hacer también así. Bueno, recordamos rapidito las posiciones de la escala. La, Do, Re, Mi, Sol Bueno, antes de ver algunas conexiones entre las posiciones, vamos a tratar de ver unos ejercicios para practicar con cada posición de la escala. La más conocida es la posición Que yo llamo número tres. Como vieron, hay una con las cuerdas al aire. Otra que está En los trastes cinco, tres, más o menos. Y entonces después tendríamos la tercera, que es la más conocida. Bueno, lo que podemos hacer para empezar es practicando con púa alternada, o en el caso de los que quieran tocar la guitarra española, Recuerden, con índice mayor, equivale al abajo o arriba de la púa. Vamos a tocar cada nota cuatro veces o dos veces. Por ejemplo Dos veces Esos serían los ejercicios básicos, los dos básicos que tendrían que hacer con todas las posiciones para agarrar bien la digitación y un poco de soltura con el tema de la púa. Además de tratar de tocar, como son todas posiciones de dos notas por cuerda, una para abajo y una para arriba, si hacen una vez sola cada nota. Por ejemplo Y vuelvo Abajo arriba. Y otra cosa importante también es el tema de los ligados, por ejemplo, practicarlo con ligados. Toco la primera, ligo la segunda. El ligado es un golpe con la misma mano izquierda, sin usar la púa, golpeo con el dedo que va cada nota. Toco en la quinta el re, por ejemplo, y golpeo con el mi, con el dedo tres, después sol, y así. Y la vuelta es un ligado descendente, pull off se dice en inglés, es apenas enganchando. Es importante que pongan las dos notas en la cuerda, por ejemplo, si voy a ligar del do al la, del ocho al cinco, tengo que poner las dos notas. Lo mismo en la segunda, del sol al mi. Re do. Voy pasando con los dos dedos. ¿Sí? Y los ligados es una alternativa interesante porque nos permite prescindir un poco de la púa y tocar más suelto. Otra cosa interesante para practicar con estas posiciones son los patrones melódicos, que son formas diferentes de ordenar la escala, no siempre tocarla ascendiendo o descendiendo, sino con diferentes dibujos melódicos. Por ejemplo, vamos a probar con otra posición. Hay un patrón más conocido, que son tresillos ascendentes. Si voy haciendo, por ejemplo, Bueno, y después otro patrón también que pueden hacer es ir en reversa, por ejemplo. Esos serían los dos más importantes que tendrían que saber con todas las posiciones. Bueno, y algunas de las conexiones más importantes que podemos hacer entre los gráficos, ¿sí? Serían, en la segunda cuerda, de re a mi, subo con el dedo tres, y vuelvo de re a do, con el uno. Por ahí estoy metiendo ligados y arrastres, ojo. Ligado Y arrastre Ligado Y ahora voy a ligar descendiendo Arrastro Esas serían las formas más fáciles de ir conectando. También se puede hacer, por ejemplo, De re a mi, igual. Pero estamos en la quinta cuerda. Igual, voy con el uno de re a do. También del cinco al tres en la quinta. Puedo ir conectando, por ejemplo, en la tercera cuerda también. Siempre las mismas notas, para hacerlo fácil. Do re a mi En la tercera. Y llego, ya que estamos a la primera, Do re a mi también en la primera. Y vuelvo re a do con el uno. Esa forma de conectar es la más común, la más usada. George Harrison, Jimmy Page, Randy Rhoades, en los solos de guitarra, con muchas pentatónicas, van conectando y van conectando generalmente de esa forma. Todo de corrido, sin ningún adorno. Todo de corrido, sin ningún adorno. Acuérdense que están los gráficos en la página, en el grupo Pablo Cámara, clases de guitarra. Están los gráficos, los pueden descargar gratis para tenerlos y practicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!